al tutorial del programa COIVOX sobre la sección de ajustes. En este videotutorial vamos a trabajar y a ver las funcionalidades que se esconden detrás de las distintas subsecciones. En esta sección de nuestro programa, que se esconde al final de la columna, podemos encontrar funcionalidades en torno a la gestión de la empresa, en torno a la gestión de las ventas y de todos aquellos elementos que son susceptibles de venderse, de la agenda y de otras funcionalidades sobre los proveedores o la seguridad. Comenzando por los ajustes que se refieren a la empresa, podemos encontrar en el icono de centro toda la información que se refiere a nuestro centro y a los datos fiscales. Estos datos saldrán más tarde en las posibles facturas que queramos editar. También encontramos la sección diseño, donde podemos adjuntar nuestro logotipo para que esté presente en nuestro programa y en todas nuestras facturas. Además, podemos elegir distintos colores de la presentación del programa y algunas imágenes que saldrán en los portales de reservas donde podemos llegar a tener nuestro centro. También encontramos la sección empleados. En ella podemos ver una tabla donde se recogen todos nuestros empleados, con los distintos accesos y sus lugares o sus ubicaciones. Además, podemos acceder a la ficha de empleados de cada uno de ellos y crear un nuevo empleado desde la parte superior. Las fichas de empleado recogen toda la relación que tiene el empleado con el centro. En ella podemos editar, al igual que cuando creamos uno nuevo, toda su información, además de otorgarle distintos permisos para trabajar el programa. Además, en él, en esta ficha, podemos, además de ver las estadísticas de desempeño, establecer un horario personalizado para este empleado. Crear vacaciones, añadir comisiones, definir objetivos e incluso darles un tema propio o un color propio a su programa. Además, en esta parte, de las funcionalidades de empresa, también podemos encontrar una funcionalidad para elegir el color de las citas, según la categoría o el empleado, y según hayamos definido sus colores, y la posibilidad de activar el parpadeo de la cita en la información clínica. Y, por último, una función de gastos del centro, en la que podemos crear distintas categorías de gasto, crear gastos periódicos y gastos puntuales, y ver todos los movimientos en una tabla con orden cronológico. Para crear cualquier gasto, solo tenemos que seguir en el mismo orden y irnos a la parte de arriba y pinchar en nuevo gasto. Este botón de acciones para crear uno nuevo es común a muchas de nuestras secciones, como veremos después en servicios o en productos o en bonos. En lo que se refiere a ajustes y la subsección de ventas, tenemos una funcionalidad para crear categorías. En ellas podemos crear diferentes categorías para referir temáticamente productos, servicios, bonos y packs. Y podemos crear cualquier categoría a través del botón nuevo. En esta subsección, también encontramos la posibilidad para crear nuestros propios servicios. Todos los servicios los encontraremos en esta tabla resumen. Y todos ellos podremos editarlos a través del icono de la última columna, exportarlos e importarlos. Además de la posibilidad de crear nuevos. Todos los servicios tienen la posibilidad de definirlos sobre una temática, crear o interponer una duración determinada y un precio. Además, hay otras opciones avanzadas para configurar, como la posibilidad de crear distintas tarifas para distintos momentos en los que aplicarse, la posibilidad de activar que estén disponibles online para las herramientas de reserva online, la posibilidad de programar envíos de SMS y de e-mail para recordarle alguna información o animarle a consumir más y la posibilidad de establecer productos de consumo interno referidos a este servicio. Además de servicios, también podemos encontrar la posibilidad de crear productos. En esta sección podemos encontrar organizados de igual manera que los servicios los distintos productos que disponemos en nuestro centro. Podemos crearlos, exportarlos, importarlos, editarlos de igual manera y además podemos modificar su stock de forma que podemos utilizar este programa para gestionar nuestro almacén. En la pestaña movimientos de stock veremos las subidas y las bajadas de todos estos productos y podemos crear un producto nuevo con sus códigos de barra, referencias internas, stocks, precios, el proveedor al que pertenece, pedidos mínimos para este producto, stock mínimo para que nos avise y precios de coste en referencia al coste que tiene el producto sobre el fabricante. Además, podemos ver históricos de ventas y asignarles servicios para que pertenezcan a su consumo interno. Si en algún momento queremos crear un producto y no tenemos aún creado el proveedor, podremos acceder a la creación del proveedor a través de este botón azul, igual que pasa en otras secciones. Siguiendo el orden, también podemos encontrar en la subsección ventas la función de bonos. En esta función podemos crear el consumo de varios servicios o venderle a nuestro cliente la posibilidad de varias visitas conjuntas a un precio único de coste. De esta forma, podemos encontrar los bonos que creemos en nuestra tabla resumen, editarlos y crear cualquiera de ellos a través del botón nuevo. En él, podremos definir su nombre, el precio que tendrá para todas las sesiones, podemos definirle una caducidad, un límite máximo de sesiones para los bonos que son de servicios combinados y la posibilidad de añadir todos los servicios que tengamos o que queramos de nuestro listado de servicios. Estos bonos podrán ser vendidos de una a un cliente en una sola venta y consumidos las diferentes sesiones a lo largo del tiempo. Además, también podemos encontrar la posibilidad de crear packs para crear unidades de venta que hagan referencia a distintos servicios consumidos de una sola vez. Por ejemplo, el pack Belleza Plus. Este pack puede incluir distintos servicios que se consuman en el momento. Y podemos, cualquiera de estos packs, editarlos siguiendo la misma referencia que las otras subsecciones o crear uno nuevo que te referencia a la misma ventana y que te permite incluir todos los servicios que quieras y los productos que necesites. Además, en esta parte de ventas, también podemos encontrar la posibilidad de crear tarifas diarias. De forma que podemos elegir las tarifas que hemos creado para los distintos servicios. Podemos editar nuestros tickets para poder preguntarnos si queremos imprimirlo o no, si queremos incluir nuestros logos, si queremos incluir la información fiscal o cualquier otra información que queramos poner en el pie de ticket. Además, tenemos acceso a la herramienta de marketing de promoción de tickets, que veremos en el videotutorial de marketing. Y, por último, la posibilidad de editar la referencia de los impuestos. Además, en esta parte de ajustes, también podemos encontrar la posibilidad de establecer el horario de nuestro centro. Crear distintas plantillas para luego poder aplicar a los empleados. Y la posibilidad de crear distintos festivos. Por último, en esta parte de ajustes, encontramos otras funcionalidades como la creación de proveedores para poder guardar la información de contacto de nuestros proveedores y vincularlas a nuestros productos. Tener una referencia de los movimientos de stock y poder realizar pedidos. También tenemos la posibilidad de crear recursos o cabinas para poder organizar nuestra agenda a través de ellos y poder dar citas asignadas a los distintos recursos. Podemos establecer criterios de seguridad para la entrada en el programa, como por ejemplo es el bloqueo por IP. Y podemos establecer diferentes formas de seguridad en referencia a las ventas. Una de ellas es el código de modificar ventas para asegurarnos de que no se falsean estas o se falsean en beneficio de terceros. Por último, tenemos una funcionalidad para el control de asistencia utilizada para marcar la entrada y la salida de nuestro personal en la que se puede establecer distintos registros de entrada y marcar la entrada y la salida del programa estableciendo el usuario y la contrasignada de los empleados. Bueno, esto ha sido todo para la sección ajustes. Si tenéis cualquier otra pregunta, podéis consultarnos en el chat en directo en soporte, llamar a nuestro teléfono de contacto o preguntarnos por email. Muchas gracias.